¡Gracias! 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 Y tocar el cielo, las cendillas, y sentir que mi alma grita Córdoba. Infinita pasión por mis colores, porque son mi señal de identidad. Para bien o para mal, mi corazón siempre será. Blanco y verde, blanco y verde, Córdoba. Blanco y verde, blanco y verde, Córdoba. Lugar para ganar, ganar para sentir, sentir para luchar, luchar para vivir, vivir para soñar. Que mientras mi baile contigo hasta el final, mi Córdoba, mi Córdoba, mi Córdoba. Mi Córdoba.